Yo salgo todas las noches a buscar a mi hijo, pero yo nunca lo encuentro. Solamente Dios es el que sabe si está vivo o está muerto, está muerto, está muerto. Mi hijo está aquí y yo no le he dicho nada. No le he dicho nada. Son tres historias de tres madres que buscan desesperadamente a sus hijos. Tranquila mi hijita, que si va a aparecer nuestro hijo. Por la ayuda de Dios, está enfermo. En el caso de doña Sara, asegura que el 2 de febrero del 2015, Ángel Gabriel Sánchez Freire, de 39 años de edad, salió de su casa, ubicada en las calles Octavio y La Hacha, al suroeste de Guayaquil, y no regresó más. Se iba a buscar trabajo a Quito, y de ahí nunca más, no llamó por teléfono, no se supo más. Ella y su esposo aseguran que no hayan paz desde ese día. No saben qué pudo haber pasado con él, y eso los atormenta. Yo no duermo, de noche me hace, a veces me hace pensar, me despierto pensando, porque digo, ¿cómo estará? ¿Dónde estará? Yo quisiera saber, quisiera verte. Si usted tiene alguna información sobre el paradero de Ángel Sánchez, favor comunicarse al 098-90-11800, con su madre, Sara Freire. Otra progenitora angustiada es Doña Teolinda, quien diariamente prende dos velas al portarretrato de su hija, Luz América Armas Orozco. Ella desde hace dos años salió de su casa, ubicada en el nororiente de Río Bamba, a preguntar si había gas en el depósito, y desde entonces no se sabe su paradero. Entonces me indicó de que ya iban a distribuir gas a las ocho de la mañana. Entonces a partir de ese momento fue el último contacto que ella tuvo con nosotros. Y ahí ha dejado la ducha prendida, creo que ha ido bañándose, y de ahí no sabía nada más. Doña Teolinda no pierda la esperanza, aunque para ella es un gran dolor entrar a la habitación de su hija y encontrarse con la cama vacía. Yo pienso estará muerta, a veces estará viva, no se sabe, a lo mejor, porque nadie da razón, nadie dice, no, como dice, no avisan a nadie. En el caso de Doña Leti Betancur, el mundo se le derrumbó hace más de 30 años, cuando su hijo Luis Oclides desapareció. Mi corazón me ha dicho muchas cosas, entre vivo y muerto lo pienso vivo. Pero créanlo que me fui una vez, me fui donde un chamán, y me dijo que sí estaba vivo. Ocurrió en Borbón, provincia de Esmeraldas, una tarde de 1982, cuando Doña Leti dejó a Oclides encargado con su madre por unas cuantas horas. Ella cree que en aquella época, algún ocupante de un barco que visitaba el pueblo, raptó a su pequeño. Una vez perseguía a un chico que se me pareció, oiga, le digo en Guayaquil por la 9 de octubre, pero así. Yo dije, este es mi hijo, porque mi hijo era de cabellito amarillo, bien blanco, a pesar, y tenía los ojos verdes. Dice sentir en su corazón que su hijo está vivo, y su único deseo es verlo antes de morir. Informó Luxiola Salazar.